Hola que tal amigos de nuestro canal, bienvenidos a periodismo objetivo noticias, su canal de noticias de opinión. Titular, operación antidrogas o bloqueo naval. Al anuncio en días pasados de que Estados Unidos iniciaría un bloqueo naval a Venezuela, muchos países en el mundo dieron su voz de alerta, desaprobando las medidas que Washington planeaba implementar para detener el flujo de petróleo desde el país caribeño a la isla de Cuba. Todos sabemos que a pesar de que los venezolanos atraviesan por una grave crisis energética por escasez de combustible y sin embargo el dictador Nicolás Maduro continúa enviando gasolina para vehículos e incluso la semana pasada salió un buque cisterna con destino a La Habana con gasolina para aviones. Lo que significa una traición a la patria que el dictador obviamente no reconoce. Nicolás Maduro tiene que pagar por los servicios de seguridad y espionaje que le presta el castrocomunismo con envíos de petróleo y sus derivados, pero el problema es que el régimen venezolano le está enviando mucho más petróleo y gasolina que lo que cubre los gastos por los servicios cubanos. ¿Y quién controla esto? Nadie. Lo que sí se sabe es que semanalmente están saliendo buques petroleros hacia Cuba y se sabe por las fotografías y el seguimiento satelital que realizan los satélites de compañías que se dedican a rastrear estas embarcaciones. Luego entonces ¿Quién es el sátrapa? ¿No es Nicolás Maduro? Todas estas preguntas ya tienen respuesta. Señores aquí hay que detener el saqueo de los bienes y del patrimonio del pueblo venezolano. El castrocomunismo continúa haciéndose la víctima ante el mundo, causando lástima y cuando el gobierno de los Estados Unidos anunció el bloqueo naval, incluso algunos jefes de gobierno de los países que apoyan a Juan Guaidó elevaron su queja diciendo que esta medida era un crimen y de eso ya hace varios meses atrás. Pero hoy la situación es diferente pues existe un motivo que para todo el mundo debe ser suficiente, detener los envíos de droga que salen de Venezuela hacia los Estados Unidos camuflados en embarcaciones y buques cargueros. La administración de Donald Trump está anunciando que Estados Unidos está moviendo barcos navales hacia Venezuela a medida que mejora las operaciones antinarcóticos en el Caribe, luego de una acusación por narcotráfico de Estados Unidos contra Nicolás Maduro de acuerdo con el endowment emitido por el Departamento de Estado norteamericano. El despliegue se estará produciendo tan pronto como este miércoles, según las personas que hablaron bajo condición de anonimato para discutirlo antes del anuncio oficial. La misión es parte del compromiso previamente anunciado de Estados Unidos para mejorar las operaciones antidrogas en el hemisferio. Pero ha adquirido mayor urgencia luego de la acusación contra Maduro la semana pasada, el presidente de la Asamblea Constituyente y otros tres funcionarios y ex funcionarios del régimen. Se les acusa de liderar una conspiración de narcotraficantes responsables del contrabando de 250 toneladas métricas de cocaína al año hacia los Estados Unidos. Señores, aquí cabe resaltar que este bloqueo naval debió hacerse hace meses no solamente para detener el saqueo del petróleo, sino también los envíos de cocaína. El narcotráfico es el que alimenta y lubrica en estos momentos la pésima situación financiera del dictador. Pues con estos dineros ahora se paga la lealtad de la alta cúpula militar venezolana. Después que Washington sancionara la estatal de petróleos PDVSA, de las ganancias del petróleo Nicolás Maduro estaba obteniendo los pagos extra que servían para mantener a los generales de su lado. También se produce cuando Nicolás Maduro intensifica los ataques contra su rival respaldado por Estados Unidos, el presidente interino Juan Guaidó. El ilegítimo fiscal general de la dictadura de Maduro, Tarek William Saab, ordenó al presidente interino Juan Guaidó que brinde testimonio el jueves como parte de una investigación sobre un supuesto intento de golpe de Estado. Es poco probable que el legislador reconocido como el líder de Venezuela por casi 60 países se presente, lo que genera preocupación en los Estados Unidos porque el régimen podría tratar de arrestarlo. Estados Unidos ha insistido durante mucho tiempo en que no tolerará ningún daño contra Guaidó. La presión ejercida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el exgeneral venezolano Cliver Alcalá Cordones lo obligó a entregarse a la DEA después de que Estados Unidos ofreciera 10 millones de dólares por su captura. Después de la caída de una confusa operación en la que según Alcalá estaba involucrado el presidente Guaidó que incluyó la compra de armas con el fin de organizar un grupo de exmilitares venezolanos para derrocar a Nicolás Maduro, Alcalá se defendió diciendo que había sido encargado por Guaidó para liderar la operación. Si Guaidó sufre algún daño por parte del régimen de Maduro, el culpable directo es este general por ponerlo en peligro y por supuesto Estados Unidos no se lo va a pasar por alto. Hoy el régimen basado en estas declaraciones que no han sido comprobadas llama al presidente interino a rendir indagatoria. Pero volviendo al tema del bloqueo naval a Venezuela, de acuerdo con el Pentágono, el envío de barcos se ajusta a un pedido de Craig Faller, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, para obtener apoyos adicionales para combatir el crecimiento del tráfico de narcóticos hacia América del Norte y otras amenazas de seguridad en el hemisferio. El pasado mes de enero, otro buque de la Armada estadounidense, el USS Detroit, realizó operaciones de supervisión de navegación frente a las costas de Venezuela en una muestra de presión contra Maduro. Este lunes se conoció por medio de un comunicado de la Armada venezolana que uno de sus barcos guardacostas había sido hundido por un barco portugués cuando éste transitaba a más de tres semillas náuticas de la isla Tortuga en aguas internacionales. Según el informe venezolano, los tripulantes de la embarcación portuguesa se negaron a auxiliar a la tripulación del guardacostas Nayuatá, violando las normas del derecho internacional humanitario. Luego se supo que el total de la tripulación venezolana fue rescatada de las aguas del Atlántico. El buque de pasajeros Resolut de bandera portuguesa confirmó este miércoles por medio de un comunicado que fue la Armada venezolana quien los atropelló y disparó justamente en aguas internacionales, según informó Columbia Cruise Services. En la misiva detallan que en las primeras horas de la mañana del 30 de marzo de 2020, el crucero Resolut fue objeto de un acto de agresión por parte de la Armada venezolana en aguas internacionales a unas 13.3 millas náuticas de la isla Tortuga con 32 miembros de la tripulación. Esto explica por qué los tripulantes del Nayuatá no fueron auxiliados. Los barcos de pasajeros tienen que navegar por aguas internacionales a no ser que se dirigen a un país en especial, pero como la Armada venezolana está acostumbrada a agredir a todo el que se acerque, así se encuentre en aguas internacionales, esta vez les fue mal. Un tripulante del Resolut extraoficialmente dijo que habían esperado por espacios de una hora hablándoles por radio para ofrecerles ayuda, pero que no recibieron respuestas del guardacostas venezolano. Sin embargo, ellos temieron ser agredidos nuevamente. Estos son apartes del informe del crucero portugués Resolut. Cuando ocurrió el evento, el crucero Resolut ya había estado a la deriva durante un día frente a la costa de la isla para realizar un mantenimiento de rutina del motor en su viaje inactivo a su destino, el puerto de Willenstadt en Curacao. Mientras se realizaba el mantenimiento en el motor principal de Estribor, el motor principal de Vavor se mantuvo activo para mantener una distancia segura de la isla en cualquier momento. Poco después de la medianoche, el crucero fue abordado por un buque de la Armada venezolana que por radio cuestionó las intenciones de la presencia del Resolut y dio la orden de seguir a Puerto Moreno en la isla de Margarita. Como el Resolut navegaba en aguas internacionales en ese momento, el capitán quería volver a confirmar esta solicitud en particular, lo que resultó en una desviación grave de la ruta programada del barco con la compañía DPA. Mientras el capitán estaba en contacto con la oficina central, desde el barco venezolano se hicieron algunos disparos de pistola y poco después el buque de la Armada se acercó a Estribor a una velocidad de 135 nudos y colisionó deliberadamente con el Resolut. El buque de la Armada continuó golpeando la prueba de Estribor en un aparente intento de girar la cabeza del crucero hacia las aguas territoriales venezolanas. Si bien el Resolut sufrió daños menores sin afectar la navegabilidad del barco, ocurrió que el barco de la Marina Venezolana sufrió daños severos al hacer contacto con la proa bulbosa reforzada del crucero Resolut y comenzó a tomar agua. Listo para apoyar en cualquier momento, el Resolut permaneció durante más de una hora cerca de la escena y se acercó al Centro de Coordinación de Rescate Marítimo de Curazao. Este es un organismo internacional que supervisa cualquier emergencia marítima. Todos los intentos de contactar a los que estaban a bordo del barco de la Armada Venezolana quedaron sin respuesta. Bien amigos de Periodismo Objetivo Noticias, muchas gracias por quedarse con nosotros hasta el final de este informe. Los invitamos a ver nuestro siguiente programa. Hasta nuestro próximo encuentro.